¿Qué tipo tiene este? ¿Qué? ¿Qué? Lo voy a subir al... ¿Pero cuánto se hay ahí adentro, chaval? Pero uno se tira de otros. Miren, ese sí está estirando. ¿Lo estás viendo cómo se estira? ¡Oye, dónde va ese? ¡Ese es muy gordo! ¡Ese es muy gordo! ¡Ese es una madre que se conoce! ¡Anda! ¡Ese es muy gordo! ¡Ese es ahí no entra! ¡Hala, hala tú! ¿Pero cuánto se hay ahí adentro? ¡Ese es que gordo es! ¡Ese no entra ahí! ¡Están todos aplastados ahí! ¡Ese está embarazado! ¡Míralos, pobrecitos! ¡Hala, toma! ¡Qué enemigo pasa viéndolo! ¡Mira el otro! ¡El otro se ha quedado dormido ahí al final! ¡En plan, dejadme estar! ¡Qué lástima! ¿Cómo pueden haber tantos ahí? ¡No se mueren del calor! ¡Mira, mira, mira! ¡Se aplastan! ¡Mira, vamos a ver! ¡Mira, pero el abajo no se mueve! ¿Ese qué hace? ¡Mira, mira qué chulo! ¿Qué cojones haces? ¡Hala, la máxima de todo! ¡Ah, mira cómo abre la boca ese! ¡Mira ese! ¡El ahí está dormido y que no le moleste! ¡Hala, toma! ¡Dios, pero cuánto estoy ahí, chabal! ¡Ahí hay por los menos ocho, nueve! ¡Ay, qué lástima! ¡Mira, mira! ¡Mira ese, mira ese! ¡Sí, no hay más! ¡Porque la pasa es esta! ¡Mira detrás, mira detrás todo lo que hay! ¡Eso digo, que hay más de nueve! ¡Dios! ¡Mira, mira, mira todo lo que hay ahí! ¡Mira, mira! ¡Mira ese se ha despertado ya! ¡Se ha despertado! ¡Buenos días! ¡Qué risa!